La doctora Violeta Menjíbar, viceministra de Servicios de Salud junto a las autoridades locales, verificaron las atenciones médicas en el municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz. En el albergue del Centro Escolar San Luis La Herradura, se pudo constatar que durante el día se alojan 600 personas y durante la noche 800. El Ministerio de Salud con el apoyo de Fosalud ha puesto a disposición atención médica, así como acciones de saneamiento ambiental y actividades lúdicas de salud mental, con personal médico, enfermeras, promotores y promotoras de salud, odontólogos, psicólogos y auxiliares de farmacia. Hay atención clínica en los casos, tenemos en primer lugar enfermedades respiratorias agudas que es lo más frecuente, se anda haciendo pesquisa de febriles, se han hecho 1500 tomas de temperatura para descubrir si hay personas que tienen fiebre, se está verificando que la cocina funcione adecuadamente, que los alimentos que se le están dando a los albergados sean alimentos adecuadamente preparados, ustedes ya vieron cómo están las cocinas, la cocina donde se tiran las tortillas, la cocina donde se elaboran los alimentos, cuando vienen alimentos elaborados se les hace el debido inspección. Asimismo, la doctora Argelia Dubón, directora del primer nivel de atención, se desplazó al albergue La Parcela de San Pedro Mazahuat. Ya el personal de saneamiento les ha capacitado para la manipulación de alimentos, lavado de manos, porque el problema en los albergues es del riesgo de una epidemia que pueda haber o intoxicaciones por alimentos, diarreas. En el momento las enfermedades más frecuentes que se están atendiendo son infecciones respiratorias agudas, verdad que por el hacinamiento, bueno, las condiciones no es un lugar cerrado, entonces es un riesgo para los niños principalmente y los adultos mayores. Pero hay, por parte del Ministerio de Salud, hay un buen equipo, estamos cubriendo, ya llegó la móvil de Fosalud, que va a tener cobertura 24 horas. El Ministerio de Salud recomienda a las personas que viven en las zonas vulnerables a que busquen los albergues más cercanos y no se arriesguen en lugares inseguros. Además, llama a manipular bien los alimentos y a clorar el agua antes de consumirla para evitar epidemias en la zona.